Yo soy coorganizador en conjunto con Nicolás Branchi, los dos somos el programa Mundo Empresa y es un evento que está destinado a fomentar la cultura emprendedora. Se apoyan diferentes unidades de gobierno que apoyan el evento, como ser en este año la Vice Internación de la Provincia de Corrientes, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, la Universidad Nacional del Nordeste, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco de Corrientes. Es un evento de gran envergadura, dura alrededor de un mes y medio, está compuesto por una semana justamente de capacitaciones en diferentes temáticas que hacen a la vida del emprendedor. Posteriormente ellos entregan un modelo de negocio durante una semana y en esa semana son evaluados por miembros de la Comisión PYME, del Consejo Provisional de Ciencia Económica y miembros de la Universidad Nacional del Nordeste. El evento culmina el 2 de diciembre en los bancos de Corrientes, con un cierre en el cual se va a montar un jurado de valor que va a dar a conocer quiénes son los ganadores, va a haber un evento de cierre con todo lo que un emprendedor hoy en día puede necesitar, como ser un networking, va a haber información, va a haber un momento divertido, va a haber un speaker de nivel que va a estar disertando, así que bueno, creo que en líneas generales un poco es eso, digamos, lo que consta el evento. Por último, para los interesados, ¿cómo se puede participar? Bueno, los interesados pueden acercarse a www.mundoempresa.tv, donde van a encontrar toda la información respecto al evento y cómo inscribirse, o también nos pueden seguir en el Instagram, arroba semanaelemprendedor-bajo, donde también vamos a estar subiendo contenido de interés.